Muchísimas gracias, buenos días y buenos días a todos. Bienvenidos a Los Deportes, 6 a.m. de la mañana por CDN Canal 37 y CDN Radio, 92.5 FM y 89.7 para toda la región del Cibao. Un saludo especial a toda la gente que está con nosotros día tras día y nos los expresa a través de las redes sociales. Gracias, Emil. Bueno, hablamos de béisbol de grandes ligas porque la comisión del Salón de la Fama de Cooperstown acaba de tomar la decisión que todos esperaban, una decisión más que oportuna. Aplazaron la ceremonia de exaltación del Salón de la Fama, donde iban a estar Derek Jeter y Larry Walker debido a la pandemia del COVID-19. Con esta decisión, los fanáticos de ambos jugadores tendrán que esperar por su ingreso al Templo de las Glorias hasta el 2021. Y atención, el fin de semana del 2021, el de la ceremonia de inducción al Salón de la Fama de Cooperstown, tendrá peloteros de la clase 2020, que además de Derek Jeter y Larry Walker, incluye a Ted Simmons y a Marvin Miller, tendrá también la clase elegida en el 2021. Todos los involucrados expresaron su apoyo a esta decisión y la ceremonia combinada del próximo año también será la primera desde 1949 en presentar una inducción de dos clases. Así que no es la primera vez que un fin de semana de exaltación al Salón de la Fama de Cooperstown habrá dos clases al mismo tiempo, pero no deja de ser especial y es una decisión que repetimos, es la correcta debido a esta pandemia del COVID-19 que tanto afecta al mundo. Bueno, seguimos en tono al béisbol porque el quien para muchos es el mejor receptor de la actualidad en el béisbol de las grandes ligas, Yadier Molina, acaba de decir que cambió su opinión y si no le ofrecen contrato este año, estará experimentando la agencia libre. Yadier cambió de opinión y lo hizo frente a Marlene Rivera de ESPN cuando hablaba con la chica y decía que la compleja situación que vive la pandemia del coronavirus ha generado un cambio en el padecer del receptor. Él, que está en su última temporada con los cardenales de San Luis, va a ganar 20 millones este año, está buscando una extensión de contrato que le permite estar hasta la campaña del 2022. El año pasado, Yadier tiene 37 años, batió 270, con un promedio de envasarse de 312, 10 honrones y 57 carreras remolcadas. Oye, como pasa el tiempo, Yadier en la parte final de su carrera, aunque en la defensa, pocos, como el receptor de los cardenales de San Luis. Yo entiendo que San Luis debe dar esa extensión de contrato, aunque entendemos que es un negocio, pero entiendo que debe venir. Además que no vemos un sustituto de Yadier Molina por el momento, ¿verdad? En la franquicia de los cardenales. Bueno, por último, uno que hace rato que se retiró y que ya está por encima de los 40 años es Manny Ramírez. Y ayer a un periódico de Taiwán le dejó saber que él quiere regresar al béisbol organizado y hacerlo en esa liga de Taiwán. Cuando está a un mes de cumplir ya 48 años de edad, él está regresando o considerando a regresar a tiempo completo al béisbol profesional. Él se lo manifestó al Taiwán Times, quiere conseguir un puesto en el roster para alguna organización de esta liga, una de las pocas ligas profesionales que está celebrando partidos o que está celebrando su liga a nivel mundial y en todos los deportes. Así que yo no sé que ustedes entienden, no sé si Manny podrá rendir en el béisbol en caso de que pueda regresar con un equipo de Taiwán. Nosotros nos despedimos. Desde mi caso, un placer hablar de deportes.